Como sabrán, hace no mucho estuve volviendo al Monster Hunter Portable 3, y he hecho directos con la intención de completar todos los logros de la tarjeta del gremio, para conseguir el platino de este juego, y lo logré. Personalmente no soy alguien que haga esto de platinar juegos como un hobby, o que me sea vital el completar el 100% de los juegos que tengo. Mi intención era platinar el Portable 3, por ser mi primer Monster Hunter, y ser el juego al que he dedicado este canal. Sin embargo, les aviso de antemano que no tengo interés en traer más platinos de otros juegos. Así que dicho esto, acompáñenme en esta aventura de cómo platiné Monster Hunter Portable 3. El Portable 3 es un juego que ya tenía bastante avanzado, por lo que los únicos premios que me faltaban eran el de la corona grande y en miniatura, los documentos secretos del experto, la bandera del carro munión, y el martillo del artesano. Primero decidí ir por el logro del martillo del artesano, que consiste en obtener al menos 10 armas completamente mejoradas de cada categoría, ya que mientras farmeaba estas armas también existía la probabilidad de conseguir coronas de monstruos, o eso fue lo que quise creer, por lo que me fui tomando con calma lo de las coronas, ya que eventualmente me centraría en ello. Luego de fabricar las 10 armas de cada clase, te dan 3 títulos relacionados con la clase del arma en cuestión, los cuales son vitales para el logro del martillo del artesano. El segundo logro fue la bandera del carro munión. Este logro no lo tenía desbloqueado porque he usado muy poco esta característica de la granja, por lo que entre streams y jugando offline, fui mandando los gatos a las misiones hasta conseguir el dichoso logro. El tercer logro fueron los documentos secretos del experto, que consiste en obtener 500 usos con un arma cualquiera, y como la espada y escudo era la que más próxima estaba a dichos usos, pues decidí hacer los 500 usos con la SNS. Para este logro sí me tardé un buen, y fue lo último que hice en stream la semana pasada. Por último, las coronas. Estos son dos logros que se obtienen por cazar a los espísimenes más grandes y pequeños respectivamente, y se caracterizan por ser algo que nunca aparece cuando lo buscas. Perfectamente podría haber dejado el rato aquí, sin embargo no podría haberles traído este video, por lo que me descargué una regla virtual y me puse a medir cada monstruo para sacar su dichosa corona. De estos logros primero decidí ir por las mini coronas. En total no me faltaban más de 9 coronas pequeñas, de los cuales destacaré a los siguientes monstruos. El primero en caer fue la Diablos Negra. Lo difícil de ésta fue vencerla, ya que me vine arriba y la fui a cazar con Ballesta. Luego de cambiar a la hacha de espada deidad, me tomó unos 17 intentos el conseguir la corona. Hay algunos monstruos que no se notan cuando son pequeños, como hace el caso del Barrod Jade, el Bariot Arenoso y el Jiginox Trueno. Pero tras 23 intentos con el Barrod, 19 con el Jiginox y 26 con el Bariot, salieron sus respectivas coronas. El débil yo enano es una cosa que me dejó pasmado. Uno, estando acostumbrado al débil yo gigantesco colosal titánico, cuando ves al enano no es más grande que un Barrod. Y esto fue lo que más destacó de las coronas pequeñas. El resto de monstruos no tuve mayor problema al sacar sus coronas. Eventualmente salieron. Las coronas grandes fueron el verdadero reto, ya que me faltaban 21 monstruos. El primero en caer, para nada subliminalmente, fue la Rathian. Me tomó 92 intentos en salir, aunque el número está enfriado porque la caso más por gusto que por necesidad. Y me sorprendió en no tener ya su corona. En general, el resto de los monstruos fueron saliendo en el transcurso de los días que estuve farmiendo coronas. Pero el último día ya me quedaban solo los Huracanes, Kurupecos, Lagombi, Grand Grogi y Baggi. De los cuales, el que se me quedó hasta el final fue el Gran Baggi. Que, pese a tener una misión con el Lagombi, no quería salir la corona del desgraciado. No es ni medio en broma que conseguí reescribir la corona gigante del Lagombi y aún no me salía el Baggi. Estuve un buen rato buscando la corona de Baggi, hasta que, tras casi 50 intentos, me salió la corona de Baggi. Finalmente, había conseguido cazar todas las coronas del Portable 3. Fue una epopeya llena de peligros y triunfos. Una historia que se contará de los pasillos del gremio durante generaciones. Mi valentía y habilidad fueron puestas a prueba, pero al final, me había convertido en el Monster Hunter Portable 3. Se siente bien platinar un juego, no lo voy a negar. Pero lo voy a dejar hasta aquí, de verdad. No quiero platinar más juegos, por favor. Y muchos me han pedido que el siguiente sea el Freedom Unite, pero de verdad que en el Portable 3 me es más que suficiente. Por ahora, sería todo eso. ¡Suscríbete al canal!